bienvenidos en este vídeo aprenderemos a editar una página en un sitio de grid web engine antes de comenzar es importante entender la relación entre sitio web página y secciones el sitio web es un conjunto de páginas que a su vez están compuestas por secciones una sección es una porción de una página con características particulares por ejemplo un slider de imágenes un área de contenido multimedia o una galería de fotos para más información pueden ver el vídeo sugerido en pantalla o en la descripción del vídeo empecemos por crear una nueva página para hacerlo vamos al menú de páginas clic en el botón de nueva página y completamos el formulario que aparece en la pantalla el título ubicación que puede ser en el menú principal o dentro de otra página y la introducción la pantalla de edición de una página tiene un entorno de trabajo específico en el panel de la izquierda tenemos acceso a la configuración de la página podemos seleccionar una imagen de vista previa y editar los campos que completamos al crear la página debajo veremos una vista previa de resultados de google y tenemos la opción editar la metadata para optimizar su posicionamiento también podemos configurar códigos de rastreo y conversión y más podemos cerrar este panel haciendo clic afuera para volver a abrirlo podemos hacer clic en el título de la página que se encuentra en el encabezado a la izquierda en el encabezado al centro tenemos la opción de cambiar el dispositivo de vista previa y a la derecha veremos el estado actual de la página y el botón para publicar en el área central tenemos la edición en vivo del contenido empecemos por agregar nuestra primera sección haciendo clic en el botón con el signo más y eligiendo la sección deseada en este caso vamos a elegir la sección de portada la sección de portada tiene la opción de agregar una imagen de fondo para hacerlo vamos a hacer clic en agregar imagen de fondo y se abrirá el módulo de imágenes desde aquí podremos subir una imagen desde nuestro equipo subir una imagen desde url o elegir entre las imágenes ya subidas a nuestro sitio web navegando las carpetas para editar un texto simplemente debemos posarnos sobre el campo deseado y comenzar a escribir para agregar un nuevo campo de texto a continuación del campo que estamos editando debemos presionar enter con el cursor al final del campo también podemos hacer clic en los botones insertar nuevo párrafo que encontramos por encima y por debajo de todos los textos de cada sección si queremos agregar un nuevo renglón dentro del mismo campo de texto podemos hacerlo presionando shift más enter para eliminar un campo de texto por completo debemos borrar todo su contenido y luego presionar borrar con el teclado una vez más podemos dividir un campo de texto en dos presionando enter con el cursor en medio de los textos de la misma manera podemos unir dos campos de texto consecutivos presionando borrar al comienzo de un campo de texto que no esté vacío en todo momento podemos reordenar los textos arrastrando desde el icono a la izquierda del editor podemos cambiar el formato de cada campo de texto desde el desplegable en el editor cada formato tiene un estilo predefinido desde el editor de estilos globales al seleccionar porciones de texto veremos opciones de formato en línea como en negrita itálica subrayado tachado link y la opción de borrar formato pueden ver un tutorial en detalle sobre links y botones en la sugerencia que aparece en pantalla y en la descripción del vídeo podemos agregar nuevas secciones haciendo clic en el botón con el signo más que aparece por encima y por debajo de cada sección en este caso vamos a agregar una sección de contenido multimedia esta sección tiene la posibilidad de incorporar imágenes videos líneas divisorias y más en el cuerpo del contenido para hacerlo debemos posarnos sobre un campo vacío y veremos el botón con el signo más a la izquierda del mismo al clickearlo se desplegarán las opciones de multimedia podemos agregar una línea divisoria y luego presionamos enter para agregar un nuevo párrafo por debajo de la línea para crear un vídeo seleccionamos la opción vídeo y copiamos la dirección de un vídeo de youtube vimeo o facebook y la pegamos en el campo de texto si la dirección es correcta veremos una previsualización del vídeo para agregar una imagen seleccionaremos la opción de imagen y al igual que con la imagen de portada veremos el módulo de imágenes con la diferencia que en este caso podemos seleccionar múltiples imágenes para crear una composición en el panel de la derecha veremos las secciones que agregamos a la página y podemos reordenarlas arrastrando desde el icono a la izquierda de cada una también podemos acceder a más ajustes de cada sección haciendo clic en el icono de configuración de la derecha o haciendo clic en el botón que se encuentra en la esquina superior derecha de cada sección en el editor en vivo desde el panel de ajustes de cada sección podemos ocultarla o eliminarla por completo y realizar otros ajustes como editar márgenes color de fondo y otros ajustes particulares para ese tipo de sección pueden ver un tutorial en detalle sobre la edición de estilos de secciones en el vídeo sugerido en pantalla y en la descripción del vídeo en todo momento nuestros cambios se fueron guardando pero esto no significa que ya estén visibles públicamente una vez que terminemos de editar la página y queramos que nuestros cambios se reflejen en el sitio web hacemos clic en publicar páginas ahora con la página publicada podemos seguir realizando cambios de forma segura que no tendrán efecto hasta que no hagamos clic en publicar cambios si salimos de la edición de la página sin publicar los cambios veremos en el panel de control un resumen de todas nuestras páginas con cambios pendientes de publicación desde el menú de páginas también podemos identificarlas fácilmente ya que las páginas publicadas estarán en blanco y con los iconos rellenos mientras que las páginas sin publicar estarán grisadas y con iconos lineales las páginas ya publicadas pero con cambios pendientes se verán en cursiva una vez que completamos todas nuestras páginas estamos en condiciones de hacer el lanzamiento del sitio web pueden ver un tutorial en detalle en la descripción del vídeo un tutorial en la descripción del vídeo Gracias por ver el video.